Buenas noches, amigas, amigos. En este momento da comienzo La Venganza Será Terrible. Creo oír rumor de voces no usadas, de bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido. Y son los ruidos que hacen Barton y Gillespie que acaban de arribar. Hola, amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, deseoso de saber de vuestras cavilaciones de las últimas 24 horas. Estaba pensando que usted en esos versos, que no sé de dónde proceden... Para mí son de Carriego. De Carriego. No, que utilizó la figura de las voces usadas para referirse a nosotros. Voces no usadas. No usadas, claro. Si hay voces usadas, son las nuestras acá. Sí. Están ya más que usadas, están de un lado y del otro. Están profanadas directamente. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, el verso dice así. Se refiere probablemente a la historia de Falucho. Las voces eran no usadas en el sentido de inusuales. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿qué les ha ocurrido en las últimas 24, 48 horas? A mí me suceden muy pocas cosas acá, pero ¿sabe que hoy yo voy todos los días a la verdulería? No sé si esto se los conté. Sí, está muy aislado. Está viviendo muy lejos usted. Sí. Muy aislado. Sí, muy cerca de usted, así que estaremos los dos aislados. Bueno, pero prácticamente una reserva forestal vive usted. Sí, bueno, pero hay una verdulería acá donde yo vivo a la que voy todos los días y me llamó la atención una reflexión que hizo el verdulero. Que le dijo a una tipa, están vendiendo melones por la mitad, veo que venden melones ya no enteros, ya se venden por la mitad. Lo mismo que la sandía. Claro, pero la sandía tiene en algún sentido porque es muy grande. Y bueno, puede ser que yo he visto melones muy grandes también, le aseguro. Sí, sí, también. No, pero cuidado que también es un recurso del verdulero porque por ahí está machucado el melón, lo corta. Y le saca la parte fea. Claro. Bueno, estos eran muy buenos, me dijo, estos son de Santiago del Estero, no sabe lo que son, son una cosa increíble. Los mejores melones provienen de Santiago del Estero, me han dicho. Sí, son de esa zona, son muy buenos melones. Bueno, pero había una señora que estaba delante de mí por turno, por orden de llegada. Y a ella le vendió el medio melón, le dice, pero vos estás seguro que esto es así? Sí, que es de Santiago del Estero. Y la señora le dijo, no, pero en serio te digo. Uy, 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 uy. Como que lo hubiera estado mascaneando. Y el verdulero, con el melón en la mano, que no sabía si ponérselo de sombrero o seguir con el trámite, le dijo, sí, lo digo en serio, dice, la palabra del verdulero no vale nada. Le pregunto, ¿nadie nos cree nada a los verduleros? Ya se había hecho cargo de todos los verduleros. Claro. Pero tenía razón y defendió su dignidad. Claro. Y ¿sabe qué? Le compré la otra mitad. Claro. La otra mitad de melamé, que sí creo, lo hubiera dicho usted, ahí tomando su causa, creo en la palabra de los verduleros. Algo así le dije, porque además a la tipa la tengo montada entre ceja y ceja, vamos a decir. Claro, que ya la conozco. Ya la conoce, a la clienta ya la conoce. A todos conozco acá, a todos conozco a todos. ¿Usted tiene en el barrio así personas a las que odia, personas a las que ama, personas de las que desconfía, etcétera? Sí, sí, tengo un cuadernito. Sí. Entonces está separado por partes. Pero en general me llevo bien con la gente. Usted lo sabe, usted lo sabe. Sí, bueno, tampoco es el rey de la simpatía, pero bueno. Me saludan acá en los comercios. Allí tenía, Calígula llevaba dos cuadernos. Uno donde anotaba la gente meritoria y otro donde anotaba la gente que tenía que matar. Claro, el universo se divide así para Calígula. Es que no me cambien, lo mato. Bueno, yo tengo que anunciar un estreno, que es una obra de teatro de Aristides Vargas, que se llama Donde el viento hace buñuelos. Sí. Mírate. El título es prometedor, ¿eh? Donde el viento hace buñuelos. Ahora, primera pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Buñuelos o miñuelos? No, buñuelos, buñuelos. Buñuelos. Es que yo escuché mucho la palabra miñuelo. No, usted lo confunde con Luis Miñuel, un gran director de cine. Ah, un gran director. Sí, sí, sí. Bueno, Donde el viento hace miñuelos, entonces, es una historia, dice aquí, de amistad sin ningún orden cronológico. Claro. Por ejemplo, se encuentran y son niños. En la próxima escena son ancianos. Después vuelven y así. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los buñuelos? Bueno, igual es una obra dirigida por Adrián Cardoso, con Viviana Cares y Lourdes Cerdán. Son dos muy buenas actrices. Bueno. ¿Esto dónde es? ¿Dónde? ¿Dónde, señor? La obra esta, Cuando el viento hace buñuelos. Es en el Teatro del Crisol, en Malavia 611. El Crisol. Malavia 611, este viernes a las 21 horas. Este viernes a las 21 horas. Bueno. Ya hemos... Usted sabe, ya que estamos en el territorio teatral, nuestra productora Eugenia Gorostiza nos hace también una invitación a ver Tibio. Sí. Que es una obra dirigida por Mariano Saba, con la actuación de Horacio Roca, y que tiene, parece que el eje ese son discusiones de un profesor y un alumno en torno a textos de un amuno. Ah, mirá vos vos. Tibio, entonces, con la actuación de Horacio Roca, ¿dónde está? Está los sábados, los sábados de noviembre, o sea, deben quedar dos, en Moscú Teatro, que está ahí en Ramírez de Velasco, 535, a las 7 de la tarde. Esto es en Moscú, ¿no? No, no, no. Es en la calle Ramírez de Velasco, casi esquina Boroshilov. Esto es en Villa Crespo, Ramírez de Velasco, 535, a las 7 de la tarde del sábado, se está imponiendo ese horario también. Sí, sí. Bueno, ahora... Las entradas siempre están en alternativa teatral y todo eso. El tema que tenemos hoy, sugerido por la dirección de esta radio, es peligroso, es expuesto en fascículo cerrado. Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque es... Relaciones abiertas... Las relaciones abiertas de América Latina. Sí, consejos, pero también cómo evitar algunos errores que suelen producirse. Y aquí viene un poco de mala literatura. Bien es sabido, es un comienzo muy tradicional. Sí, sí, sí. Sí, ya le tira la pelota. Por no decir remanido. Claro, y le tira la pelota al lector. Le tira la pelota, porque... Y porque si usted no lo sabe, ya queda como un ignorante. Claro, como todo el mundo sabe, por ejemplo. Claro, claro. Bien es sabido que la monogamia es un fenómeno. Ah, sí. No, no, es un fenómeno... Ah, no, perdón. Es un fenómeno cultural. Yo pensé que el tipo estaba haciendo así una apología de la monogamia. Es un fenómeno. No, un fenómeno cultural que varía dependiendo tanto de la sociedad en la que se vive como de la manera de percibir las relaciones que tenga cada persona. O sea, no hemos dicho nada. A pesar que, de que durante muchos años los habitantes de los países occidentales hayan visto en ella, en la monogamia, la única manera posible de conseguir o de concebir el amor. Sí, de concebir el amor. Hay unas dificultades técnicas. Sí, ahí lo veo, pero no se vaya, porque se fue... ¿A dónde se fue? Hay quien ve más allá. Hay quien ve más allá. Y no sé, por ahí no lo resolví. Aunque en realidad siempre han existido en los últimos años, las relaciones abiertas han ganado impulso. ¿Sí? ¿Es verdad esto? Yo no sé si es verdad. A mí ya a esta altura me parece algo antiguo de los años 80, pero bueno. Bueno, que le pasaba a usted en los años 80 y ahora ha dejado de pasarle. Es claro. Bueno, pero se dice que se han naturalizado, se ven como un tipo más de relación igual de sana y satisfactoria que el resto. Yo no sé con qué gente anda el comentarista. Los jóvenes, justamente, a lo que están apuntando es a relaciones que no sean tan opresivas, tan de fidelidad mutua, relaciones abiertas, lo que también llaman el panamor. Panamor es una marca de panamor. Panamor y fantasía, una película. No, tiene un nombre parecido, amor. No, tiene un nombre parecido, el pan... Bueno, pero a mí me parece que la gracia es tener relaciones abiertas en la edad adúltera. Sí. Y cuando somos jóvenes, a los 15 años, todos tenemos relaciones abiertas. No crea, ¿eh? No crea. A mí me parece que hay más relaciones abiertas después de la adolescencia que durante la adolescencia. Pero es que tiene que ser así. O sea, donde la necesidad de una relación abierta es una necesidad de las personas adultas, que tienen una vida compleja, etcétera, etcétera. Sí, claro, claro, tiene razón. Además, ahí es donde se completa el esquema de la persona que trabaja, que se gana la vida, etcétera, etcétera. Donde uno está en condiciones de establecer relaciones comprometidas. Bueno, esas relaciones pueden ser abiertas. Existe una gran cantidad de tipos de relaciones de parejas. Tipos y tipas, me imagino. Sí, sí. Y tipes. Y no todas pueden basarse únicamente en la monogamia. Este tipo de relaciones se caracterizan porque sus integrantes no consideran la monogamia necesaria o indispensable para mantener una relación sana y estable. Y entonces se establece un pacto común, ¿no? Con posibilidad de mantener relaciones con terceras personas. Sí. ¿Cómo terceras? Y sí, terceras. ¿No es ni usted? Claro, la pareja más alguien. Claro, no es ni usted ni su novia. Otra u otro. U otro. En cuyo caso podría incluso haber cuarta. Sí, podría haber cuarta. O varios terceros. O terceras. Entonces, ¿cuáles son estas clases de relaciones? Bueno, por ejemplo, la monogamia temporal. Usted es monógamo, pero por un rato. La poligamia. La poligamia. Sí, señor. O la anarquía relacional. Es un ordinario giro este. ¿Cuál es su estado? Bueno, mi estado civil es de anarquista relacional. Pero eso, o sea, ahí no hay, no estamos hablando de una pareja abierta. No, eso es todos contra todos, directamente. Y bueno, pero es una forma. Vamos a ver cuáles son los consejos para que una relación abierta sea sana y positiva. Atención, ¿eh? Primero, para que una relación sea sana, el primer consejo es partir de una relación sana. Bueno, bueno, está bien, bueno. Estamos escribiendo con un cierto descuido. Es indispensable que la pareja mantenga un vínculo fuerte, que la relación funcione bien y que exista confianza en el otro y seguridad por parte de ambos integrantes. Claro, porque lo toma como... Yo, más que confianza, es que no le importe a uno. No, a mí me parece que eso ya es otra cosa, no es la relación abierta. No le importa y no le importa y se terminó. Claro. Pero usted la relación abierta la instala, no oculta nada. Se habla, se programa. Claro, incluso es necesario que ambos integrantes de la pareja estén de acuerdo. Que no se vea de acuerdo. Y cuidado, que usted no tiene que aceptarla por obligación. Por ejemplo, por miedo a que el otro lo deje si usted no acepta. Claro. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Si no querés tener una relación abierta, entonces te dejo. Bueno. Bueno, entonces sí. No. Usted la tiene que aceptar porque le gusta. Señor. Yo le digo, se lo digo por la experiencia por lo que vio en el consultorio. Sí. ¿Van al consultorio suyo a... No, señor. ¿A tener relaciones abiertas? Por mi experiencia profesional con distintos pacientes y parejas. Usted sabe, yo soy especialista en este vínculo. Usted es sexólogo. Yo lo vi en la televisión. Exactamente. Sexólogo. ¿Qué viene a ser el sexólogo? Digo para... Somos especialistas en sexualidad humana y afines, digamos. ¿Quiere decir que animales también? Todo lo de alrededor, el comportamiento... ¿Alrededor qué quiere decir? ¿Alrededor del sexo? ¿A qué se refiere cuando usted usa esa manera de expresarse? Porque a veces entendemos... ¿Acá se puede hablar con todas las palabras que correspondan? Sí, señor. Diga todas las malas palabras que quieras. Bueno, porque a veces hay una mirada coitocentrista. Ah, sí, sí, sí. Ya después de la anarquía relacional... Sí. Coitocentrista resulta ser... Una vagatela. Bueno, es un término científico. Centrado, entonces está todo concentrado en la sexualidad, en eso. Pero quizás una charla en un café... Pero claro, es que justamente tiene que llegar al final de todo a donde usted mencionó. Al final del camino se llega a donde usted dijo. Allá donde le dije. Sí. Pero muchas veces, ¿sabe lo que sucede con esto de las relaciones abiertas? Viene la pareja en mi consultorio y no me lo dicen, pero yo me doy cuenta que uno quiere más que el otro. Y hay uno que... Sí, pero y siempre es así. Es así. En la relación monogámica también. Hay uno que está más enamorado que el otro. Y ese es el que sale perdiendo. Sí, es verdad. Tiene razón. Bueno, pero por eso lo podemos charlar. Yo no sé si ustedes son una parejita que están en este plan. No, no, nosotros estamos haciendo un programa de radio y surgió este tema. Estamos difundiendo el tema para que las personas sepan a qué atenerse. Claro. Y que no sean sorprendidos por personas desagradables que por ahí se aprovechan de la ignorancia. Qué lindo. Si vamos a tener una relación abierta. Claro. Y usted por ahí no está en condiciones, por falta de conocimiento, de contestar adecuadamente. Sí, no, no sé a qué te referís, etcétera. Bueno, finalmente, ¿con qué fin se establece una relación abierta? Aumentar el bienestar de la pareja y hacer más felices a ambos. Así que, si usted quiere, hágalo. Ya está. Tercer consejo. Establecer normas y límites. Claro. No teníamos una relación abierta y ahora ya me venís con normas y límites. Sí. Abierta, pero cerrada. Pero tiene que haber... Entre abierta. Claro, tiene que haber como una especie de reglamento. Por ejemplo, uno de los puntos a tratar puede ser al que incorporamos o a la que incorporamos. ¿Puede ser amiga muy cercana a la pareja o tiene que ser un desconocido o desconocida, por ejemplo? Claro, está muy bien. O sea, lo que está permitido y lo que no. Claro. Esa pregunta que usted hizo es central porque a lo mejor alguien prefiere hacerlo con desconocidos. Sí. Porque dicen, bueno, no me voy a inhibir. Y otros prefieren exactamente lo contrario. Sí, señor. No, prefiero hacerlo con conocidos porque no me voy a inhibir. Usted, digo, para saberlo, ¿prefiere con conocidos? Yo la monogamia prefiero con conocidos. Sí, es muy tedioso con desconocidos la monogamia. Claro. Ahora, si es una pareja abierta, yo prefiero a alguien completamente desconocido. Incluso que no lo vuelva a ver nunca más. No, no. Entonces usted no quiere la pareja abierta. No, usted quiere otra cosa. Usted quiere salir de cabarulo en cabarulo. Bueno, vaya, señor. Pero eso no es una pareja abierta. ¿Qué quiere? Que hay algo absolutamente momentáneo. Pero escúcheme. Utilitario. Pero el doctor nos iba a tratar con respeto. Mire cómo me maltrata. Por favor. No vengo más al consultorio. No, lo que yo le digo es que muchas veces las parejas estas abiertas lo hacen como un juego de la pareja. Y después se cuentan lo que vivieron cada uno. Claro. Eso no es estrictamente una pareja abierta, me parece. Es una característica. Es una característica. Pero estamos hablando de pareja abierta, no de trío. No, no, claro. O sea, sí de trío, pero no están los tres en una igualdad. Claro. No es que estamos de novio los tres. Hay dos que están de novio y uno que ocasionalmente es invitado. Sí. Así que, bueno, pero igual hay que discutirlo. ¿Qué no elige el tipo? ¿Qué no elige? ¿Lo elige vos o lo elijo yo? No, lo elige cada uno. ¿Qué es un tipo o una chica? Claro. No, no, es que cada miembro de la pareja abierta tiene sus cosas fuera de ese. No es un trío. Tiene otro dúo, en tal caso. No, pero entonces eso es que el tipo, que cualquiera de la pareja se va a otro lado a tener un asunto. Claro, exactamente. Yo creí que la pareja abierta... Ah, perdón, yo estaba entendiendo mal. Claro, yo también. Puede ser todo, señor. ¿Por qué es abierta? Porque ustedes hablaron de un tercero al principio. Claro, por eso. Bueno, sí, pero el tercero está en otra parte. No está ahí. Ah, entonces son más de tres, tenía razón yo. Sí. Igual, señor, si es abierta no se preocupe por definirlo. Mientras más abierta más cosas entran, salen. Claro. Bueno. Bueno, pero a lo mejor usted la quiere bien abierta. Bueno, por eso le digo. Y su pareja no la quiere abierta del todo, quiere, sí, medio entreabierta. Bueno, hay que ser comunicativos, manifestar y expresar las necesidades, los pensamientos, las ideas, las emociones, eso está siempre bien. O sea, no estoy seguro tampoco. Usted vuelve de salir con otra persona tal como lo han pactado y ¿qué? ¿Le cuenta todo lo que pasó? Sí, no sabés, no solo le cuenta, sino que todo eso va a nutrir todo el imaginario de esta pareja. El imaginario y las fantasías y todo se nutren también de todo el mundo. Sí, bueno, pero me parece que uno lo tiene que contar con cierto decoro. No va a... Sí, bueno, no con palabras crudas. Claro. Claro, no va a decir, no vas a comparar... No, claro. No, no tiene que hacer comparación. Porque aquello era una anarquía relacional. Claro. Bueno, disimular, aparentar o engañar al otro, aunque uno crea que lo hace por el bien de la relación, nunca es una buena idea. Bueno, entonces creo que estamos retrocediendo hacia el inciso anterior. Acabamos de decir que no hay que contar todo con lujo de detalle. Y acá dice, disimular, aparentar o engañar al otro, aunque sea para no herirlo, ah, bueno. Y bueno, ahí ya... Empieza a haber un problema. Y quizás me parece que a usted le está interesando más lo que encuentra afuera que lo que encuentra adentro. Claro, si usted dice... ¿Usted se refiere a mí? Sí, me refiero a usted, sí. Me refiero a usted que puso el dedo en esa parte del informe. Sí, sí. Disimule un poco. Me parece que a mí me está maltratando usted, doctor. No, no, el tratamiento es así. Yo los atiendo así. Yo les podría decir a ustedes, imbéciles. Sí. Pero está dentro del marco de la terapia, ¿se entiende? ¿O no lo pueden entender tampoco? No, no, bueno, tampoco no. Pero escúcheme, usted es un... Usted se cree que todos los demás son tan imbéciles como usted peora. Sí, sí. Escúcheme. Lo que dicen todos los... Eso es lo que define a un psicólogo. A mí me parece que usted es el que necesita un poco más de pareja abierta, ¿eh? Porque por el mal humor que tiene. Sí, me parece que usted la tiene muy cerrada, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Hablemos ya de las proyecciones. Parece que vamos avanzando... Me parece que... Al galope vamos avanzando. No es profeta en su tierra, me parece usted. Sí. Ustedes están proyectando sobre mí... Sí. Todo un arco de insatisfacciones que, bueno, que las vamos a trabajar. Déjese de metáfora futbolística, señor. Acá el otro consejo es olvidarse de los celos. Si los celos ya no son nada recomendables en las relaciones convencionales, calculen las relaciones abiertas. No tienen ningún sentido. No, claro, ¿qué sentido va a tener? No, pero... No, no existe. Pero sin embargo, aparecen. Y puede hacer el jueguito. ¿Con quién estuviste hoy? Ah, porque estuviste otra vez con Mariela. ¿Otra vez con Mariela? No, ya no sé qué nombre poner. Por favor, señor. No importa. Habíamos hablado de tener una relación abierta. Por eso. ¿Qué importa? Por supuesto. Pero si vos insistís dos veces con X, vamos a llamarle así. Sí. Y otra vez con X, y otra vez con X. Bueno, parece que lo tuyo es la X, ¿viste? Bueno, pero es que por ahí... Yo te pregunto, acaso a vos, ¿con quién abrís nuestra relación? Pregúntame, pregúntame. ¿Con quién abrís nuestra relación? ¿Qué te importa? Ah. ¿Y para qué querés que te pregunte si no me vas a contestar? Es parte del juego, ¿no entendés? Me parece que hay cosas que no están entendiendo. Esto no es un juego. ¿Qué juego? Cuidado, ¿eh? Porque yo soy abierto, pero no imparcial. Ahora, escúcheme. Si usted busca una pareja abierta y es celoso, se está metiendo en una tortura. Claro. No puede ser celoso. No puede ser celoso, ¿no? No, no puede ser celoso. Ah, perdón. Bueno, acá dice, los celos en esto no tienen cabida. Si ambos somos sinceros y cumplimos las normas preestablecidas, que puede ser con mis amigas, no. Puede ser una. También hay normas de higiene y salubridad pública. Claro. Que, bueno, no me haga hacer la lista. No, no. Pero las hay. Y otras. Usted establece ciertas normas. Sí, otra norma puede decir nunca decir te amo a alguna de las personas. Claro. No dar besos. A veces es no dar besos también. Claro. ¿Qué voy a salir para qué? Bueno, otra vez, no me haga entrar en detalles, pero le digo. Bueno, pero al final. Cada pareja. Todos los que aparecían como abiertos, abiertos, están cerrados como muñeco. Es entreabierto. Es entreabierto. Bueno, si aquello que se teme es que estas relaciones fuera de la pareja terminen ocasionando sentimientos de amor fuera de la pareja, hay que decir que según estudios realizados, no se sabe dónde ni por quién, las parejas abiertas que están bien creadas y establecidas, tienen más probabilidades de éxito que las parejas tradicionales. Mirá lo que le dije. Sí, señor. Claro, porque si lo toman bien, bueno, imagínense que es un sinfín de sensaciones, ¿no? Eso para decirle a su pareja que no quiere abrir. Usted, señorita, que escucha este programa, tiene un novio que no la deja salir con otros tipos. Sí. Y usted dígale, ¿sabías que según un informe, un informe no se sabe de quién ni de dónde, las parejas abiertas tienen más probabilidades de éxito? Claro, ella puede decir... Sí, seguro que no lo sabe su novio, entre otras cosas porque debe ser mentira. Ella puede decir, cuanto más hombres conozco, más te quiero a vos. Ahí está. Claro. Eso es lo que estaba esperando que me dijeras. Por eso voy a dedicarme los próximos seis meses a conocer cuantos tipos pueda. Para quererte más. Para quererte más, así que te veo el próximo semestre. Atención, porque hay que ser sincero con las otras personas, ¿eh? O sea, con las que vienen a sumarse. Claro, usted le tiene que decir, claro, mirá. O sea, aquello que usted utiliza para que esto de la pareja abierta tenga sentido. Sea sincero, no le diga, no, yo no ando con ninguna, te amo a vos sola. A vos sola, ¿con vos me casaría? No, no le diga. Tiene que decirle, yo estoy saliendo contigo como parte de un programa, en el marco de un programa de pareja abierta que tengo con otra persona. Si vos serías un tercero. ¿Qué sucede? Le voy a poner una situación. ¿Que pudo haberme sucedido a mí o no? Sí, a ver. Si la hermana de... ¿De ella? Si la hermana de su novia... ¿Su cuñada? No, no, bueno, novia, no le hemos descuñado cosas tan... Si la hermana de la chica con la que usted está saliendo, le hace una propuesta, pero sin decirle a su novia. O sea, la hermana. Eso no es una pareja abierta, eso es un cuerno directamente. Sí, eso es. Bueno, no. No me obligue a darle un nombre a eso. Y entre... Le quiero decir que entre las prohibiciones más usuales de las parejas abiertas están con mi hermana, no. Claro. Claro. Eso podría ser, pero se da... Pero usted le añade otro aspecto, que es que... Incluso no hay que decirle. O sea, que ya no es... Puede incluso no formar parte de una pareja abierta, sino... Claro. Usted sigue con la pareja cerrada y, sin embargo, anda con la hermana de su novia. No, 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 no. Pero, perdón, perdón. Yo omití decir que en el marco de una pareja abierta fundante, o sea, que ya existen otros vínculos, tanto de ella como de él, pero de pronto la hermana de ella aparece como una postulante, claro. Pero se empieza a filtrar algo ahí que puede traer problemas. Y, bueno, hay que hablarlo con la hermana primera. Con la hermana primera. La hermana que por ahora anda con uno. Sí. Y uno debe hacer un examen de conciencia, sincero, y decir, ¿cuál me gusta más? Sí, pero a veces vio que no nos... No siempre hay tanta claridad. No, no, claro, es imposible. A veces la claridad nos conduce a ser canallas. Sí, por ejemplo, en el caso que acabo de exponer, ¿cómo se va a preguntar usted cuál me gusta más? No, no. ¿Qué tiene que decirle a la hermana? Mire, mirá, oh hermana, este, nada, no puedo hacerlo porque mi moral me lo impide. Claro, se arriesga a que la hermana en cuestión le enrostre a usted una serie de episodios que demuestran que usted realmente es un imbécil moral. Sí, yo no sé si el imbécil moral... Lo moral es un atenuante de lo imbécil o peor. No, no, se refiere a la imposibilidad de comprender cualquier concepto moral. Ah, de definirlo bien. Bueno, pero usted dijo que pudo ocurrirle a usted o no. A ver qué, y cuál es el ejemplo. No, no, yo no tenía una pareja abierta, pero tuve una situación con una hermana. Bueno, puede pasar. Y que generó todo tipo de conflictos. Por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos? Bueno, señor, pero yo no vengo a hablar acá. Horarios. Sí, sí. Sí, horarios, por ejemplo. Celos. Sí. Se enteró. Por ejemplo, una situación. Un día de lluvia torrencial, llegué a la casa de ella y ella no estaba. Yo estaba totalmente empapado. Estoy hablando, esto es hipotético, pudo haber pasado o no. No, bueno, parece que sí. Bueno, pero a ver, ¿y qué pasó? Pudo haber pasado o no. Y ella... Cuando usted dice ella, ¿a quién se refiere? A la hermana, que era la que estaba. Mi novia o algo así. ¿A su novia? No, estaba la hermana, no estaba mi novia. A la postulante. A la postulante. Y viene y me dice, ¡ay, Patricio, estás todo mojado! Me dice, ¡sacate la ropa! ¿Te dijo? Que yo te llevo al baño una ropa. Y me dio ropa de ella, por ejemplo, con un yorkcito, ¿qué es con un yorkcito todo cavado? ¿Todo qué? No, cavado, señor. ¿Qué le pasó con el york? No. Cavado al lunares. Usted tenía miedo de que volviera su novia. Y yo me presenté y me dijo, venía a tomar mate a la cocina y me hizo pasear de un lado al otro con el yorkcito cavado. El mate. Fucsia, con lunares blancos. Porque estaba seco ya el yorkcito. Sí. Y me dice, no tome frío. ¿No tenían ropa, por ejemplo, de un hermano, del padre? No, seis hermanas. Esta familia eran seis hermanas. Parece la obra de Yehoff. Ahora me imagino que cuando llega su novia, lo vea usted con un yorkcito ahí, la situación fue rara. No, no, pero yo quiero saber primero si la cosa fue adelante. Claro. No, bueno, señor. Si ella le hizo comentarios tales como, qué bien te queda ese yorkcito todo cavado. No, porque además yo cumplí con distintas tareas dentro de la casa. O, por ejemplo, subirme para alcanzar algo de una repisa. Por favor. Claro. Qué espectáculo dantesco. Entonces, y esperando a que se secara la ropa porque no me podía volver a mi casa con esa, vestido así, imagínese. ¿Y a todo esto su novia dónde estaba? No sé dónde estaba. Ah, me llama mucho la atención también, ¿eh? Después, creo que después volvió, no lo recuerdo. O pudo no haber pasado. Pudo no haber pasado esto te digo, ¿eh? Pudo no haber pasado. Bueno. ¿Y usted, al final, cómo terminó la historia? No, la de esa tarde. La historia en general. Había siempre un subtexto de algo muy comunitario entre las hermanas, en general. Ah. Compartían todo, prácticamente. No, no, no. Algo no dicho. Sí. Algo dicho. No dicho por usted. No lo sé, señor. Después lo que ocurre, intramuros. Sí. Bueno, uno no lo sabe del todo. Bueno, cuidado, porque a veces suele ocurrir que si usted ve a otra persona, además de su pareja, le quita tiempo para pasar con su pareja principal, digamos. Claro. Y sí, claro. O sea, para tener una pareja abierta hay que tener mucho tiempo. Sí. Hay que ser más bien desocupado, o tener un laburo fácil. Tiene que tener tiempo, ganas. Ahora, le hago una pregunta. La pareja abierta es lo que comúnmente se llama swingers. Bueno, es una modalidad de la pareja abierta esa que usted describe. Swingers es un intercambio, claro. En una situación... Entre dos parejas, me parece. En una situación cuasi presencial. Sí. O presencial. O presencial. Sí. Y durante un tiempo limitado. Y creo que incluye... Pero es que suena una chicharra como tiempo limitado. No, pero sí están en una noche, en una salida. Claro. No es que usted se va a veranear con la mujer de un amigo, que a su vez se va a veranear con la suya. No, es una noche. Y me parece que... Para mí es otra cosa, está fuera de la pareja abierta. Sí, me parece que... Pero se requiere también una apertura o una actitud parecida, porque... Claro. Y un acuerdo. Y un acuerdo. Claro. No van a ir, por ejemplo, a un bar de swingers, y justo en el medio dice... Yo no sabía que este era un bar de swingers. Claro, que es toda esta gente que hace rotación. Claro, que está haciendo... ¿A dónde me trajiste? A mí, decirle que me traigan... Qué sé yo, un yogur. Y me parece que los swingers que tienen que gustarse en forma cruzada a las dos parejas, me parece. Y sí, claro. Y sí, si no, ¿qué? Si no, no vale. Mirá la que me tocó, tenés que decir. No, si no, no vale, claro. Si falla uno, si uno no quiere, chau, se terminó todo el juego. Claro, vas a ser de puro patriota, ¿no? Es así. Bueno, todo esto nos lleva a una conclusión. ¿A cuál? Es un lío esto, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí, es un lío. Sí, sí. Mucho más fácil es el disimulo y la mentira. No, no, no. Eso no es mucho más fácil. No. Va a ver que no. Yo creo que cuando empieza con esta cosa abierta... ¿Cómo va a ver? Fue una amenaza. Parece una amenaza. A mí me da la sensación que termina mal esto. Bueno, pero entonces, Ricardo... Pero no termina peor que en el otro caso. Ricardo, entonces con vos no se puede nada, porque veo que sos temeroso, sos tibio, sos... Y es que me da miedo, me da miedo meter gente acá en esta pareja. Miedo dan los monstruos, miedo dan los monstruos. ¿Qué miedo te puede dar? Mirá si viene un hombre que es más lindo que yo. Bueno, es un tema de probabilidades. Bueno. Sí, yo siempre... Ustedes se reirán, pero yo tengo mucho miedo de eso. Pero con pareja abierta o cerrada puede aparecer uno más lindo. Sí, sí, es verdad. Es casi el principal peligro. Bueno, usted tiene que hacer la cuenta. Está todo bien, la mina va caminando por la calle y aparece uno más lindo. Sí, bueno, sí. Mire, usted tiene que hacer la cuenta esta del universo de los lindos, de todos. Una tabla de posiciones. ¿Usted dónde está? ¿Metal tabla para arriba, mitad de tabla para abajo? ¿Qué número tiene, claro? ¿Qué número tiene, más o menos? ¿Y qué número tiene su novia? Bueno. Bueno. A mí me parece que yo estoy entre los primeros lugares. Bueno, si están... Vamos a poner notas de colegio. Bueno. Siendo el máximo un 10. Bueno, yo creo que soy un 8. Bueno, los 10 con los 10. Sí, un 8. Usted tiene los 8. Un 8. Un 4. Y se pone con un 9. ¿Y cuánto va a durar? Lo que duran 5 guitas en la puerta de un colegio. No, señor. ¿Usted tiene un 8 o tiene forma de 8? No. No, para mí yo soy un 8. Claro, para usted. Pero las notas no las pone uno. Porque todos los humanos se autoperciben mejores de lo que son. Entonces se ponen en mejor nota. Sí, usted sabe que yo me... Hay unos dos puntos que uno se da. Sí, son unos dos puntos de autocomplacencia y de supervivencia también. Sí, sí, sí. Usted sabe que yo me veo mucho más lindo en el espejo que en las fotos. Dios, ¿qué pasa eso? ¿Y usted se reconoce de atrás? Y no, yo tengo que preguntar. Cuando me veo de atrás pregunto. ¿Ese soy yo? Claro. Sí, usted por ejemplo... ¿Cuándo se ve de atrás? Ahora que pienso. Y en un espejo de ascensores o en una foto, a veces en una foto. Espejos combinados. Sí. En las fotos, Dios, lo agarran a usted como que pasó por otro lugar. De pronto en el reflejo de una vidriera cruzando la calle. Sí, sí. Y uno se desconoce y dice, espero que no sea yo. Acá en este programa hemos sugerido que esa calificación la ponga el Estado Nacional también. Ah, pero todo. Claro, en base... Acá tiene, con el escudo nacional, la firma de un funcionario, etcétera, el número que tiene, la calificación que tiene. Nueve. En base, por ejemplo, a proporciones físicas... Todo, con un estudio que se le hace. Bueno. Como para sacar registro, así. Bueno, pero cada cuánto se renueva esto, porque... Sí, todos los años. Todos los años. Antiguamente se hablaba del PINET, por ejemplo, que era una serie de cálculos por los cuales uno tenía un mejor cuerpo que otro. Sí, el PINET bajo era bueno. Pero, ¿es confiable el jurado que evalúa esto? Sí, son funcionarios. Sí, bueno, señor. Además, puede haber acomodo acá, ¿eh? Puede haber acomodo. Puede haber acomodo, uno se puede conseguir, por una guita te pueden calificar con un 9, y ahí vos tenés derecho a acercarte a las menas que tienen 9 o menos. Si no, no. Si no, no puede. Si no, no puede. Es raro. Está mal visto. Que un 5 vaya a buscar un 9, la mina incluso te puede señalar el número como toda respuesta. No, mire, en virtud del contexto, no demos idea, porque podría sonar muy alocado en otra época, pero ahora no sé. Sí, tienes razón, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué opina la audiencia acerca de este tema tan espinoso, que realmente me ha preocupado mucho. Bueno, veamos, mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 1165855580. Muy bien, acá tenemos mensajes que han llegado al Facebook, en este caso, y dice, Buenas noches, señores de La Venganza, quisiera hacerles una sugerencia. Sería extraordinario que pudieran hablar sobre la soprano absoluta Giudita Pasta, para quien Bellini compuso Norma y también la Sonámbula. Bueno, espero lo encuentren interesante, les quedo agradecido. Emiliano desde Montevideo. Bueno, hay sobre las grandes divas del siglo XIX, se ha escrito mucho, pero no sabemos cómo cantaba. Claro, no hay grabaciones. No, claro. Claro, claro. Bueno, dale. Sebastián, de Puerto Madryn, dice, ¿cuándo vamos a Puerto Madryn? Que era un joven borrego cuando sus padres lo llevaban al Teatro San Martín. Hoy tiene 38 abriles. Pero al San Martín no sería para ver este programa. Sería para ver otra cosa. Al Teatro San Martín. Hemos estado, sí, muchas veces. ¿Sí? ¿Muchas? Sí, en el Centro Cultural General San Martín. Ah, en el Centro Cultural. Estábamos los viernes. Ahí debe ser que iba. Ahora con 38 abriles lo sigo escuchando en directo aquí en la ciudad. Es mi trabajo en Puerto Madryn, dice. Y nos deja un abrazo. Gracias. Buenas noches. Soy Lucas Wittelmacher de Lavallor. Y se estaba desocupado, pero gracias a sus informes sobre seguridad, sobre robos, ahora trabajo de chorro. Y me va espectacular. Hagan más informes para vivar chorros, así me sigo perfeccionando. Saludos a la mesa. Bueno. En eso estamos. Gracias por la compañía. Con ustedes la soledad es aceptable. Lo escribe Walter desde Asturias. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Juan, quiero decirles que ya compré mi libro Notas al Pie y me llega mañana. ¿Cómo que le llega mañana? Cómprenlo en una librería. No, lo habrá comprado. Quiero preguntarle si se van a presentar en Ciudad de Buenos Aires. Y no lo sabemos todavía. Lo dice Gustavo de Palermo. Posiblemente sí antes de fin de año. Acá justamente Jaime de Retiro dice. Buenas noches. Es muy cómoda la idea de comprar notas al pie por internet y recibirlo en casa. Pero atención con esta idea. Porque dice, no estaríamos dejando afuera a los libreros. Sí, pero hay muchos lugares donde no hay librerías. Muchísimos lugares donde no hay librerías. En las librerías está. Sí. Me ha llegado una información conforme a la cual el libro se está vendiendo muy bien. Muy bien. Mire, aquí había alguien que pregunta si se puede comprar desde España. A ver si lo encuentro. Pero no lo sabemos eso, ¿no? Vía e-book, pero en España. Yo creo que sí. Creo que sí, sí. En el sitio de Planeta se puede comprar. Y vaya a Planeta allá en España, pregúntele. Planeta Libros. Planeta de Libros. Pregúntele por mí. Le van a... Le van a... Le van a preguntar quién soy. Bueno, dice aquí Facundo de Lobos y de Mar del Plata. Es de dos lugares, Facundo. Sí. Le quiero pedir que recite con su voz un poema de Borges que dice así. Parado en las cinco esquinas con toda mi complacencia. Por ver... ¿Eh? Si no los iba. No, lo pasa por alto. Hace un poema. Dice, gracias, los quiero mucho. Acá dice, para el maestro. ¿Podría hablar alguna de nuestras madrugadas sobre la leyenda del búho de Minerva? Aquella que habla sobre un búho que se iba posando sobre las regiones que luego serían imperios. Su último lugar fue Estados Unidos y ahora sigue volando hacia el oeste para posarse en China. Chomsky nombra a esta leyenda como uno de sus libros preferidos. Abrazo enorme, Dachi, desde Rosario. No, mire, no. No soy muy experto en esa clase de leyendas de ocasión. Bueno, somos Andrea y Leo de Tucumán. Ah, son de Tafí del Valle. Sí, ya he visto. Dice que hay una calle que lleva mi nombre. Ahí en Tucumán. Sí, muy bien. Muy lindo lugar, muy lindo lugar, ¿eh? Son Andrea y Lago. No, y Leo, perdón, de Tucumán. Y Andrea dice, a usted le dice, Barton. Fuiste, sos y serás el amor de mi vida. Oh, pero eso es una declaración. ¿Esto tiene algo que ver con lo que usted estuvo contando hace un rato? Sí, capaz que... No conozco la hermana de esta persona. Bueno. ¿Qué más? Acá dice, señores, Bruce Lee era chino. Fue monje de un templo yaolín. Por lo tanto, la base de su arte marcial era el Kung Fu. De nada. ¿Y qué dijimos nosotros? No sé, dice, la próxima vez se los cobro, dice el Chapa de Boedo. Capaz que dijimos que era japonés. Bueno, qué sé yo. Bueno. Hola, vengadores. Mi nombre es Rodrigo y los escucho desde hace 12 años. Gracias por hacer las noches más interesantes. Le pido al maestro si puede tocar un poquito del tango pregonera. ¿Cómo no voy a poder tocar un poquito del tango pregonera? Lo que quizá no pueda es cantarlo. Un cariño y un clave para el ojal, para el querer. El clave es la ilusión. El clave es la ilusión. De la señora que hace de Guilespi en ocasiones en el programa. No, señor, por favor. Nos escribe Laura de Versalles, dice, son mi alegría diaria. Les quiero contar que hoy recibí el libro Notas al Pie y me lo regaló mi hijo, Cristian, que vive en Sevilla y los escucha a diario. Se ve que el hijo le compró por internet el libro y se lo enviaron. Claro, claro. Y se lo enviaron. Entonces debe ser que es posible hacer esa clase. Sí, pero lo compró desde allá, pero para enviar acá. No sé si al revés. Eso es lo que no sé. Pero por ebook debe estar disponible. O sea, en las versiones digitales, sí. Hola, genios. Los escucho todas las noches. Son la mejor compañía que uno pueda tener. Quisiera saber qué opina Dolina de nuestros íconos argentinos, de nuestro rock. Espineta, Charlie García, etc. Estoy a favor de qué voy a opinar. Lo que no soy es entendido en eso. No soy entendido en rock and roll. Pero bueno, al menos las canciones que escuchó le gustaron. Me gusta, me gusta escucharlo. Me gusta escuchar a Charlie, a Espineta, sí. También, no tengo tanto conocimiento como de otros géneros, en los que yo puedo disfrutar más, quizás, por tener más conocimiento. Puedo disfrutar de detalles que a lo mejor en el rock se me pierden. Por ahí hay yeites que yo no los puedo disfrutar porque no los tengo en el repertorio. Claro, claro. Dale. Daniel Coleta es de Lima, pero no de Perú, de acá de la provincia de Buenos Aires. Dice, cito a Falkner en luz de agosto. Abre comillas. La memoria cree antes de que el conocimiento recuerde. Cierra comillas. Dice, ¿alguna vez escuchá reflexionar al negro sobre este tema de la memoria y el conocimiento? Y bueno, ojalá lo pueda volver a escuchar. Es que la memoria acaba fabricando sus propios recuerdos. Deja saludos. Daniel Coleta. Hola, vengadores, ¿cómo están? Quiero preguntarle a Dolina cómo surgió el nombre del programa. No, no lo recuerdo. Dale. Nos escribe Jorge de Merlo. Dice, vine a presenciar el programa con la esperanza que el maestro Dolina me autografíe un libro. Pero... En Merlo, eso fue la semana pasada. Debe estar sentado en el tingladito. Sí, sí. A ese respecto nosotros hemos hecho, primero, todas las aclaraciones que eran necesarias. Es decir, que hay un protocolo que todavía estamos en pandemia y que lo que antes hacíamos era quedarnos junto a la gente, a veces de un modo muy estrecho, pero muy estrecho. Y multitudinario no lo podemos hacer ahora. No lo podemos hacer ahora. Y lo decimos muchas veces y diez minutos después de decirlo, la gente insiste en eso. A mí me parece bien, pero yo no puedo vulnerar un protocolo. Estamos todos los que integramos el equipo de la venganza en una burbuja, nos hisopamos y tenemos que tratar de mantener ese protocolo. Si no, ya vendrán tiempos en que se pueda hacer. Por ahora no consideramos que sea conveniente hacerlo. Y nos duele mucho y tenemos además 200 años de perdón. Porque durante toda la trayectoria de la venganza nos hemos quedado a firmar todo, a sacarnos todas las fotos y a conversar con todos los oyentes hasta que se fuera el último. Siempre ha sido así. Sí, aún en condiciones dificultosas. Pero ahora no, ahora eso no se puede hacer. Bueno, no sé, Guile, si hay algún mensaje más o ya podemos ir a la pausa. Acá nos comenta un oyente que dice que en Japón no está permitida la doble nacionalidad. Hay que decidirse, o sos argentino o sos japonés. Y me parece bien. Bueno, bueno. ¿Dónde está permitida la...? Sí, en muchos lugares. Creo que en Argentina está permitida la doble nacionalidad. Sí, claro, claro que sí. Conozco muchos amigos que tienen doble nacionalidad, muchos orientales. Bueno. Daniel de Río Tercero, Córdoba, dice, Queridos vengadores, siempre es un placer escucharlos y espero que el programa vuelva por estos pagos. Querido maestro, hace rato ando buscando de dónde saca usted ese verso que suele utilizar. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, etc. En Google solo hay una referencia a usted utilizándolo. Se lo agradecería muchísimo. Bien. A mí me pasa muchas veces que busco cosas que no conozco del todo y la referencia soy yo. Es insólito. Cuando estaba por grabar tarjeta postal, me encontré con que tenía dudas con la letra. Y hasta que me apareció una letra y dije, ah, qué bien, tenía razón yo. Y abajo de todo dice, referencia a Alejandro Dolina. Yo le voy a decir de dónde lo saco ese verso. Ese verso me lo recitaba a mí y mi abuelo. Que empieza realmente diciendo, cuando cumplí los seis años, yo ya era un sabio hecho. Todo un hombre de provecho y más leido que un doctor. Era músico, cantor, herrero, sastre, barbero, evanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Empieza antes, una estrofa antes, y dice, Me llamo Nazario Eloy, Cararampio Timoteo, Enrique Salzo Tadeo, Fulgencio Pío Damián, Ecolástico Julián, Zacarías Eleuterio, Juan José Luis Emeterio y de apellido Caimán. Bueno, ese y la continuación me lo recitaba mi abuelo. ¿Y nunca encontró la poesía? No, no, nunca supe de dónde venía. Hace muy poco encontré referencias acerca de la canguela, un tango que cantaba mi abuelo también, un tango anterior al 900. Y sí, apareció, apareció algo. Pero no lo encontré completo, sino algunos fragmentos que yo sabía, que eran los que yo sabía. Así que no me extrañaría que lo hubieran sacado de acá tampoco. Claro, también. Como esto mismo, como esto mismo va a parecer. Bueno, gracias por preguntar eso, sí, sí. ¿Hay algún otro mensaje? Si no, yo propongo hacer una pausa. Vamos a la pausa, por favor. Vamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y también hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban, que es 11-6585-5580. Las 24 horas, ahora mismo pueden escribir ahí sus mensajes. Hablaremos del Mixtlán, el infierno de los aztecas, que tenían en su organización vertical del universo, 13 cielos, algunos paraísos específicos, y un gran infierno. En las 13 capas celestes vivían dioses diversos, pero había lugares específicos para algunos muertos privilegiados. Hay que decir algo. La forma de morir, y no las acciones de la vida, determinaban el tipo de existencia póstuma que el individuo habría de tener. Según como morías, era el lugar a donde ibas a parar. Ahí estaba el paraíso de Tlaloc, que era el dios de la lluvia, que estaba reservado a todos aquellos que morían por un rayo, o se ahogaban en el agua, y también a los leprosos, bubosos, gotosos e hidrópicos. Así como a los niños o aquellos que morían sacrificados en honor de Tlaloc. También a ellos les tocaba ese paraíso. Era un lugar donde había, dice aquí, muchos regocijos y refrigerios, sin pena ninguna. Pero era un lugar un poquito mojado, fresco y ameno. Muy lindo. Cuenta el fraile Bernardino de Sahagún, que otro rincón privilegiado era el paraíso del dios solar, el Tonatiuchan, la casa del sol. Los que iban a parar allí, eran los guerreros y los cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos. También asignaban igual destino a las mujeres que morían de parto, justamente por ser valientes, es decir. Los guerreros elegidos para este paraíso, pasaban una vida deliciosa, y diariamente al salir el sol festejaban esta circunstancia y cantaban himnos, bailaban y tocaban música con instrumentos desde el oriente hasta el cenit. Allí salían las mujeres a recibirlo y con los mismos regocijos conducían al sol hasta el occidente. Entre muchachas y muchachos, digamos, los niños acompañaban el camino del sol. Por último, había otra dependencia del paraíso, pequeña. Era el chichihuacuauco, el árbol nodriza. Según el comentario del padre Ríos, iban a este lugar los niños que morían sin haber alcanzado el uso de la razón. Y allí eran alimentados por ese árbol de cuyas ramas goteaba leche. Alguna vez dijimos que los poderosos carecían de todo privilegio, más allá de los aztecas. Cuentan que Moctezuma, ante la amenaza de los españoles, consideró la posibilidad de refugiarse en el mundo subterráneo. Mandó entonces unos mensajeros en misión indagatoria. Regresaron con malas noticias. Lo que en el mundo es goce, allí es tormento. Si Moctezuma viera ese lugar, quedaría helado de terror. Todo hace suponer que los mensajeros, en realidad, no fueron al país de los muertos, sino que permanecieron holgazaneando por ahí para luego transmitirle al emperador un mensaje inventado. Esta es la suposición de este programa, por lo menos. Vamos a meternos ahora en algunos rincones del inframundo azteca. El Mictlán era el gran infierno. Y allí gobernaba Mictlán Tecutli, un aterrador esqueleto rodeado de murciélagos, de búhos, de búhos, de búhos. Bueno, una porquería. Llevaba este tipo, el Mictlán Tecutli, sobre la espalda un sol negro. Es un sol que ennegrece, que produce oscuridad. Es el sol de los muertos, el sol de la noche. Bueno, este, ahora bien, parece que después de la muerte, la mayoría de los fallecidos pasaban aquí, a este mundo subterráneo. Debían emprender un viaje y ese viaje duraba cuatro años. Al Mictlán solo iban aquellos que morían de muerte natural, sin distinción de rango ni riqueza o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Al Mictlán iba cualquiera que no hubiese tenido una muerte épica. Por lo tanto, casi todos. Los muertos debían atravesar nueve regiones para llegar al centro del Mictlán propiamente, ¿no? La primera era Itzcuintlán, es la residencia de Xolotl, el dios del ocaso. En aquella región vivían los Zoloiz y Quintle, unos perros pelados que todos conocemos. En la mitología de México se creía que estos Zoloiz y Quintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlán por los que se los sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debían guiar. Si cada vez que se morían uno, se moría alguno y sacrificaban algunos de estos perros para que lo guiara. Aquí también los muertos tenían que cruzar un río, el río Apanohuacaluya, donde habitaba Xochitonal, una especie de iguana gigante, digamos. En las orillas del río vagaban, ineficaces para cruzar, los muertos que no habían sido dignos o que habían maltratado algún perro. ¿Por qué? Y bueno, porque para atravesarlos se necesita la ayuda de los ya mencionados perros Solois Quintles que notaban, advertían si el difunto era digno o no de ser cruzado. El difunto indigno quedaba varado como una sombra errante y quejosa sin poder seguir con su trayectoria. Y este río era el que delimitaba la frontera entre los vivos y los muertos. Había otras regiones del inframundo azteca, ¿no? Había un lugar donde había cerros que se abrían y se cerraban chocando entre sí de manera continua y el muerto tenía que buscar el momento propicio para cruzar sin ser triturado. Otra zona brava era el Ixtepetl donde se encontraba una montaña con un sendero de pedernales de obsidiana, aquella piedra verde que se usaba para matar a las víctimas que se ofrendaban a los dioses. Bueno, estos pedernales desgarraban al muerto cuando tenían que atravesar aquel lugar. Bueno, después había vientos implacables, otra región estaba congelada con ocho lomas de aristas de una especie de bloques de hielo con aristas cortantes, ahí siempre caía nieve y tocaba el peor frío. Después estaba el Pancuetla Caloyán y allí comenzaba una extensa área desértica con ocho páramos donde todo flotaba. Los muertos estaban a merced de los vientos y los llevaban de un lado a otro como banderas hasta que finalmente lograban salir de aquel lugar. Después había una región donde corría un extenso sendero al costado de los cuales manos invisibles tiraban flechas para acribillar a los finados que pasaban por ahí. Después estaba la séptima región el Teyolo Kualoyán ahí habitaban fielas salvajes que abrían el pecho de los muertos para comerles el corazón. Nadie salía con corazón de ahí. La octava comarca del inframundo era una región donde se encontraba el ya citado río Apano Guacaluya el del comienzo y a esto era una masa acuática de agua negra donde el muerto ya sin corazón se debatía para poder salir. Pero ahí no terminaban sus penas porque el difunto tenía que atravesar un extenso valle con nueve ríos espantosos que eran los nueve ríos adyacentes del ancho río principal. Finalmente se alcanzaba el final del trayecto en una zona de niebla en que no podías ver absolutamente nada. Ahí se entraba directamente ya a la residencia del señor y la señora de la muerte que eran Mictlantecutli y Mixtecasihuatu ellos le decían al que llegaba han terminado tus penas vete pues a dormir tu sueño mortal y al fin de aquellas penosas jornadas que duraban cuatro años llegaban al lugar de las tinieblas donde obtenían por todo premio el extravío pleno eterno y el desdén de todo lo existente o sea aterrador sí sí tanto tanto sacrificio para llegar hasta ahí sí y después la nada misma ese es el tango que vamos a escuchar en la versión del pianista Juan Trepiana que se llama nada señalando el final del arduo camino del infierno de los aztecas que se llama Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? No, no. ¿Veis? 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 No, no. Dice... Puedes ver el problema como suyo y decírselo. Todo esto que está pasando es por un problema tuyo. Claro. Roberto. Roberto, ponele. Yo soy Roberto. Ponele que se llame Roberto el tipo. Como le pasó a Manuel Moreira cuando se coló en una cola en Uruguay y el hombre de atrás le... Lo increpó y Manuel Moreira le dijo... Disculpe, el problema es suyo acá. Yo estoy bien. Yo ya me colé, dijo Moreira. Yo ya me colé, dijo Moreira. Si a usted no le gusta, embrómese. Le dijo. Es muy educado, Moreira. Especialmente cuando se cuela en la fila de los taxis. Bueno... Averigua el porqué te está diciendo. Claro, te dice... Imbécil, te voy a romper la trompa. No, por ahí... ¿Tenés que preguntar por qué? ¿En qué sentido lo dice? Porque hay algo interpretativo. Ah, claro. ¿En qué sentido me lo decís? Claro. Claro. En el sentido de que te vas a quedar sin diente. No, bueno, no. Porque hay una carga que se pone sobre las palabras que no es igual para todos. Entonces, hay gente que tiene el imbécil fácil, vamos a decirle así. Y otros que lo tienen reservado para ocasiones especiales. Claro, pero igual está bien como dice el informe. Preguntar, ¿y por qué me decís eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Claro. Y pregúntaselo. Es posible que esta persona no se haya dado cuenta de su actitud. Y pregúntale, por ejemplo, dile. Me he sentido un poco molesto con tu comentario. Claro. ¿Hay algún motivo por el que me has tratado así? Puede que la respuesta te sorprenda. Sí. Sí. El motivo es que te tengo montado entre ceja y ceja. Bueno, sí. Es el tipo. No, también sucede. O sea, probablemente el tipo redoble su apuesta, ¿eh? Pero a veces no se da cuenta porque le dice, no es un insulto, cosas más tenues. Por ejemplo, usted trajo un bizcochuelo. Sí. Y le dice, ¡ay, qué rico está este bizcochuelo! No parece que lo hubieras hecho vos. Bueno. Sí, no, pero acá no estamos hablando de esas cosas. Incluso si yo le dijera realmente cuáles son las frases en las que estoy pensando. Ah, bueno, pero entonces... Te daría cuenta de que no hay lugar a un equívoco. Pero entonces no es personas que no tienen un nivel de roce social o de que son guaranos. No, no. Si a vos te dicen, hijo de una gran siete, ¿eh? Te están diciendo algo, no es que se están equivocando. Ah, bueno, no. Entonces esa es otra situación. No, no. Y ahí no le podés preguntar en qué sentido me lo está diciendo. Claro. Como hacía Tangalanga. No, claro. Claro, claro. Seguro que alguna vez en tu vida has sido grosero, ofensivo o hiriente con alguien. Y no quiere decir que seas una mala persona. ¿Cómo que no? No, porque uno puede ser... Las personas no son todas buenas y todas malas, señor. Es así. Bueno, pero algunas son malas. Las que son aprovechadoras, provocadoras... Algunas son más malas que buenas. Las agresivas son malas. Sí, son más malas que buenas. Pero también es... Un tipo que agarra a un niño y le dice, te voy a romper la trompa, porque es más grande. Es malo, no es bueno ese tipo. Es malo. Es malo, malo. Entonces, la próxima vez que alguien sea grosero contigo, recuerda que esa persona es humana. Claro, porque por ahí usted se acerca a un compañero de la oficina y dice, ¿qué está mirando? Y el tipo le contesta, ¿qué te importa? Claro. Y por ahí no es malo. Por ahí él está pasando por un mal momento en ese instante o está sufriendo por algo. Y le contesta mal, pero no es malo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero no importa. Va, va. Así que alguien fue grosero y maleducado contigo, ¿qué dijo? ¿Había alguna razón para Helio? Algunas veces puede haber una causa justa. ¿Cómo? ¿Qué le hice yo? Y bueno, hay que ver qué le dice. Hasta ahora el informe no menciona ningún ejemplo de esto. Es que no puedo, ya se lo acabo de decir. Pero lo mencionan en el informe. El efecto de este informe es que no puedo usar las palabras que se han usado. Pero por ahí usted le afanó algo al tipo. Sí. Sí. O que antes lo insultó o se propasó con la novia del tipo. Por ejemplo, pasa él con la novia y usted le dice a la novia, que pedazo de gamba. No, por favor. Y el tipo ahí se enoje y le dice, vos sos un imbécil, te voy a romper la trompa. Claro. Y ahí que somos todos buenos. No, claro. Pero es mejor que ella le responda igual. Sí. Es peor, mucho peor, no mejor. Claro. No, mejor en el sentido más eficaz. En vez de un imbécil te dice otra cosa. Más eficaz. Y en vez de te voy a romper la trompa, dice, acá mi novio, casualmente aquí presente, te va a romper los dientes. Y entonces no estamos yendo hacia ningún lado porque, ¿cuál es la actitud correcta? Pero por eso, a mí me parece que no es el caso de un educado. Acá dice que si uno es un cobarde y tiene miedo de que se la den, lo mejor es no contestar. Claro, es educarte. Conferencia y reflexión. Dar tiempo a la reflexión. Esos son los mejores aliados. O sea, déjalo estar y vete. Tómatelas. Dice, la grosería puede ser hiriente. El insulto más que la grosería, ¿no? Sí. Pero perder los papeles por ellos va a perjudicarte a ti, especialmente si el tipo es más grande. Sí, porque a veces veo que lo insultan a uno desde otro auto, por la ventanilla. Lo insultan. Insultos de tránsito. Sí, señor. Conflictos de tránsito. Que son conflictos que enseguida se diluyen. Sí, enseguida pasan a las vías de hecho. No, o se diluyen, usted lo deja pasar, qué sé yo. Sí, ya en el próximo semáforo ya están amigos. Ya está, se olvidó usted, no le respondió. A mí cuando me insultan por la... No sé si son para mí los insultos, nunca lo sé. Yo creo que sí. Pero cuando escucho un insulto, no, miro para adelante, digo, bueno... Total, sí es para mí. ¿Qué me importa? A veces uno, por la situación, por ejemplo, si uno va con una dama, considera que su honor está siendo vulnerado y cosas que en otro momento dejaría pasar, las contesta. Para mí eso es un error porque... Un error. La mujer se pone más violenta si usted contesta que si usted mantiene la calma. Y la verdad tiene razón. Imagínese, en qué clase de energúmeno estoy saliendo, dice. No. Así que lo mejor es que usted le diga a esa mujer, acostumbro a dejar pasar estas ofensas porque es impropio de un caballero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por eso yo le... La mena va a decir, qué tipo tan educado que es, y enseguida caerá en sus brazos. Diciendo, mire, la verdad es que no pensaba caer en sus brazos. Pero en vista de su actitud, cuando el del auto le gritó mamerto, seré suya inmediatamente. No bien, usted detenga el vehículo e incluso antes. No, no ocurre eso, no ocurre, me parece. Pero si yo hago la advertencia, si estoy con una dama, le digo, mirá, es probable que en las próximas tres cuadras me insulten personas. Sí, qué lindo, lindo. Usted cómo sabe, porque hay algunos lugares que cuando usted pasa le dicen cosas. Puede ocurrir, digo que puede ocurrir. Sí. Entonces, yo no voy a responder. A mí me gritan, por ejemplo, lo último que me gritan fue enano de yeso. Sí. ¿De queso? De yeso. Enano de yeso. ¿Qué haces? Enano de yeso. ¿Y qué voy a responderle? No le respondo, señor. Yo tendría alguna sugerencia. Sí, usted tiene. No me voy a poner a la altura. Sí, señor. Porque no puede. Como bien dijo Moreira, no, señor. Señor, por favor, no me voy a rebajar. Muy bien. A responder semejante guaracada. Porque como usted bien dice, el problema es de él. Sí, señor. No sé. Sí, señor. Sí, señor. Otra actitud interesante es que usted considere dar ayuda. Porque habitualmente la persona que es grosera o maleducada se siente frustrada por algo. Y si eres capaz de ayudarle con su frustración, verás como esa cuestionable actitud se convierte en una actitud de gratitud. Discúlpeme, discúlpeme. Sí, pero. La horripilancia. Esto pasa mucho. Tiene razón. Esto pasa mucho en las redes sociales. A veces alguno le manda un comentario con maldad y usted le contesta bien. Y después el mismo tipo dice, bueno, loco, qué bueno lo que haces, no sé, chau. Claro. Yo no he tenido la suerte de ver nunca algo así. Bueno. Pasa en las redes sociales, ni en la esquina de mi casa, ni en ningún lugar. Usted responde, por ejemplo, con unas palabras amorosas, inclusive, que tienen una carga irónica. Sí. Y a veces enfurece más el otro, porque le dice. Sí, sí, bueno. Claro, lo enfurece más. Le dice, enano es eso, le dice el tipo. Sí. ¿Estás necesitando ayuda? Sí, claro. ¿A qué puedo ayudarte? Porque a lo mejor me estás hablando así por frustración. Sí. Bueno, eso ya es mucho. Por ahí te hace falta una conversación conmigo, yo me ofrezco. Sí, le dice así. Y el tipo le agarra peor. Le ve peor. El tipo se baja y te agarra del pescuezo. Así que bueno. Entiende la grosería como un hábito. Algunas personas que son groseras siempre tienen esa actitud. O sea que no es personal. No es personal. Por eso le digo que no. Son así, hablan así ellos. No son insultos. Me parece que son groserías por falta de educación, de roces, de lo que fuere. Acá dice, tampoco trate de cambiarlo porque esto puede empeorar su comportamiento. Bueno, es lo que dijimos cuando el autor de este mismo opúsculo hace dos capítulos. Nos sugirió tratar de ayudarlo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Es un lindo título para un libro. Sí. Acerca de qué piensan realmente nuestros amigos y más todavía nuestros enemigos. ¿Cómo es el asunto? ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que te molesta de lo que hago? Claro. Porque a veces hago exactamente lo contrario y también te molesta. Claro, molesta a la persona ya. No, no es que moleste lo que haga. Claro, no. Es que has resultado, has decidido molestarte ante mi conducta cualquiera sea esta. ¿Cuál? Esta. Eso me parece una grosería. Acá se cambia de nuevo. El tipo dice, lucha contra la grosería con amabilidad. Que es lo mismo que estábamos glosando hace un rato. Reacciona amistosa y amablemente. Sí. Incluso hasta le... A mí a veces me insultan y le tiro un beso al que me insulta. Claro. Sí. ¿Sabes lo que hago yo? A veces le saco la mano por la ventanilla y le digo, chao. Ojalá que no frene. Que no frene. Que no me agarren el semáforo que viene. Sí. Lo mejor es ponerse a salvo, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Para qué se va a comprar un problema? Si uno viene insultándose con un auto, lo mejor es doblar. Abandonar esas calles, ese recorrido. Sí. Si uno está en un restaurante, lo mejor es pedir la cuenta y pagar. Pero usted se pelea en un restaurante, no es un lugar para... No, yo no me peleo en ninguna parte, señor. Pero si lo insulta a alguien en un restaurante. Es difícil que se dé esa situación igual. Es muy difícil. Es muy difícil. No, pero ¿le ha pasado ahora últimamente a figuras públicas? Sí, pero yo no soy una figura pública, ¿no? De política o algo. Yo no soy una figura pública. Bueno. Y menos en los restaurantes. Yo no voy a los restaurantes donde van las figuras públicas. Ni quiero comportarme como una figura pública tampoco. Así que déjeme tranquilo. Bueno, bueno. Y no me empuje. Andá. Antes que nada, no me empuje. Andá, déjeme tranquilo. Andá. Escuchame. ¿Venís a casa? ¿Cuál? Esta. Yo también te quiero, déjame tranquilo. Andá. Buah. Este, el restaurante es peligroso porque hay muchos elementos arrojadizos, etcétera, que pueden llevar a situaciones violentas. Un botellazo, por ejemplo. Sí. ¿Qué le parece? Así que, mire, lo mejor es tomársela. Tenés razón. Y la misma actitud que cuando te asaltan, Martón. No discute. No discute. Te asaltan. Muy bien. Ok. Y yo no tomá. Pará, pará. No te vayas. Tomá. No, 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 no sobreactúe. No sobreactúe. Claro. No haga una de más tampoco, ¿eh? No. No, eso molesta mucho. Al verdadero pesado le molesta mucho la una de más. Sí, sí, sí. Así que hay que abreviar en todo lo posible. Bueno, y ahora voy a tener que dejar porque me viene corriendo un motociclista. Sí. Me insultó en Rubén Darío, en la barrera de Rubén Darío. Pero escucha, allá en Orlingham. Sí. Y estamos acá en el cara sicareta. Así que me voy a poner a cubierto y a salvo. Mientras tanto podemos hacer una pausa. Continuamos en la venganza será terrible y es el momento musical de la noche en el que convocamos la presencia virtual, si se me permite esta atención, de Manuel Moreira, que está en su casa, pero también está aquí. Sí, aquí estoy, virtualmente. Sí, sí, ya lo vemos. Sí. Lo vemos casi todo. En realidad no lo vemos. Vemos la mitad de usted. Una parte. Sí, sí. Sí, sí. Eso es la diferencia que hay entre el cine o la televisión y el teatro. En el cine o en la televisión usted lo que ve son ilusiones ópticas o son circunstancias eléctricas. Sí, sí, sí. No ve una persona, no hay nadie. Si quiere ver a una persona tiene que ir al teatro. Eso lo dice Roland Barthes. Dice que para él esa es la diferencia central, ¿no? Incluso por televisión usted ve parte de la persona. Sí, sí, claro. Es medio cuerpo. Sí, un fragmento. En el primer plano ve la cara solamente. Sí, de hecho, con más detalle que en la realidad. Entonces, Borges dice lo contrario. Ninguno de los dos se leyó en ese sentido. Pero Borges dice que él prefiere el cine. Porque el cine puede mostrar mejor una historia que el teatro. Porque el cine puede acelerar los tiempos, puede contravenirlos, puede dar vuelta al tiempo, puede hacer que algo que pasó después aparezca antes. Sí, el teatro también puede. El teatro también puede, pero menos. El teatro no puede hacer una persecución automovilística, ni seguir a nadie a través del espacio. Hay unas unidades en el teatro, las famosas unidades de tiempo, espacio, qué sé yo, que en el cine no rigen y que justamente por la tecnología se pueden superar. Claro. Pero eso mismo, esa misma intervención falseadora de la tecnología hace que a Roland Barthes no le guste eso. Dice, usted no está viendo a nadie. No hay nadie allí a quien amar. No hay nadie a quien amar. Eso que usted cree amar es un fantasma que no existe. En cambio en el teatro, sí. Está ahí, delante de usted, está Pompeyo Odiver en persona. O sea, alguien para amar. Alguien para amar. Ahí está el convivio de Lugati. Estábamos los dos ahí en el mismo lugar. En el cine, sí, aparece Julia Robert, pero no es Julia Robert. Usted no puede pegarla en la puerta para declararle su amor. No. No. Como en los partidos de fútbol transmitidos y en la cancha también. Claro. Bueno, por eso el cine es posterior al teatro. Claro, claro, claro. Bueno, mire, si le parece, ustedes saben que le pueden hacer pedidos a usted, Moreira, y al trío su nombre. Sí, al trío. En el WhatsApp. Cualquier canción. Cualquier canción. La que quiera. En el 6585-5580 pueden escribir ahí y si tienen suerte serán complacidos. No, no prometo nada. Eso queda en manos del trío. Bueno, si le parece, convocamos al sordo Gansé. Dale. Está ahí. Y ya llega a los estudios de AIP 750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. La compañía esta noche de nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. ¡Arnaldo Gansé! ¡Arnaldo Gansé! ¡Arnaldo Gansé! ¡Arnaldo Gansé! ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, Moreira. Buenas noches. ¿Cómo le va, Barton? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza será terrible, que es arrobalavenganzaradio, le piden sueño querido. ¡Arnaldo Gansé! Los 20 de abril estaba yo, y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que no oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin perros desengaños, pero despedé. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, el yermo rotro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar, de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido, y no volverás. Linda estaba la tarde que la vide, en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca le había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros, era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada, con sus ocasos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Y era el encanto del amor primero, amor nacido desde la temprana, como esas flores rústicas del campo, que crecen de la noche a la mañana. No, no, no. 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 vencido arrastro mi alma clavado a tus calles y vuelque a una cruz rinconcito al rabanero con el tolto de estrellas de tu patio que quiero todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa mis ensueños se van se van no vuelven más bueno ahora pide a usted Gillespie lo que le parezca bueno podemos una versión de oración del alma oración del alma que es oración del alma nunca había una canción que se llamaba oración del alma yo conozco oración del remanso oración caribe oración caribe oración rante oración rante esa la sabe oración oración del remanso oración a la bandera la conozco también esa debe ser no sé si voy a poder empezar cuál sabe de toda sesión del remanso oración de remanso oración a mi patria también puede ser cuál va a ser entonces oración de remanso de Jorge Fandermolle es la única que sabe de ahora de Fandermolle es la única oración que sé que quiso decir sí porque temas con oración sabe otro no ¿bio? sí no bueno entonces oración del remanso soy de la orilla brava del agua turbia y la correntana que baja hermosa por su garrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta bueno en el Paraná tengo el color del río y su brima voz en mi canto sigo el agua amansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador cristo de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dobles no pienses que nos perdiste que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir bueno me imagino que usted habrá traído su instrumento porque si no ya no sé para qué vino mire a ver suena uy ya sacó la entrada ya sacó la entrada esperen que ingreso al sitio web que les parece si hacemos insensatez hablando ah bueno bien un dos tres y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si me sale esta. Gracias. 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 Gracias.